Chicas, a nadie le gusta tener puntas abiertas u orzuela, así que en este mini tip te enseño una manera rápida de prevenirlas y restaurarlas. Lo único que necesitamos es manteca de karité. Esta es muy humectante y penetra en las fibras del cabello, restaurándolas y haciéndolas suaves de nuevo, previniendo orzuela y reparando profundamente el cabello. Usa este tratamiento por las noches únicamente sobre las puntas. Espero que te haya gustado este mini tip.